El mirador de los hermanos Carrión, lágrimas de cristal, solitario, entre la lluvia y mi llorar, la cereza, la acomplejada, adiós, amor. Y David Morín Luna, en Xochimilco, es una maravilla escuchar a los hermanos Carrión, las cerezas, entre la lluvia y mi llorar, magia blanca, oh solitario de mí, son las canciones. Vamos con música, ¿no? Bueno, vamos a... Ah, pero espérame tantito, espérame, este, Ricardo, ¿cómo está el asunto de la presentación? Ah, no, pues vamos a presentar el próximo viernes, fíjate, aquí cerquita, en la calle de Usmal y Luz Aviñón. Usmal 303. Sí, hay un amigo que se llama Octavio Acosta, que es el que nos lleva a un show de ahí, pero nos contrató para ir a cantar ahí el día viernes. Sí, exacto. Este, vamos a hacer un show ahí, los hermanos Carrión completos, el día viernes, a las 11 de la noche, más o menos. Este viernes. Este viernes, este 8 de agosto. Fíjate, Ricardo, fíjate, Lalo, es tan generoso Acosta, que de repente hemos viajado mucho juntos, él nos ha llevado a muchísimas partes, y hemos estado con él en un lugar muy lindo, que has estado en ti. De tingüindín, sí. Y el pan rico, ¿no? Sí, normal. Ese pan de pueblo, de pan de pulque. Entonces me decían, ¿es a poco? Todavía conserva esa cascarita. Es tan esquisita, ¿no? Es tan esquisita, ¿no? Es tan esquisita, ¿no? Pero bueno, Acosta es un querido amigo de nosotros. Y gran actor, ¿eh? Y además otra cosa, ya colabora con nosotros en todos nuestros aniversarios, en nuestras presentaciones. Incluso ha venido a cantar en nuestro programa. Canta muy bien, y canta country en inglés. Y canta esas de amor y dolor que son sustanciosas para los que andan arrastrando la cobija. O sea, este, volvemos a repetir al rato la presentación de los Carreón. Oye, eres 28 de agosto, hostelería León. Sí, sí, sí. ¿No has oído hablar Acosta en las películas americanas? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo habla? I put my sombrero. I take my camion for sochimicos now. I will kill you with my cuchillo, my friend. Sí, 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 por supuesto. Y también es anuncio de pronto. Los hermanos Carreón van a estar con nosotros de lujo el día 23 de septiembre. El día 23 de septiembre en nuestro programa de aniversario. Sí, sí, claro. Ahí está el revo, es el marco completo. En vivo lo vamos a tener. Pues juntamos los... En el subsecuente, que es el lunes y el miércoles. Y que también regales tú en tu programa. En Rumpé y Romance. En Rumpé. De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a construir Para soñarlo en mi soledad Futura igual, un hombre en su vida Nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé No puede ser que busques lo que el mío te di Porque al buscar tristeza solamente encontrarás Y al ver que tu nuevo cariño no te supo comprender En tus noches habrá un recuerdo que habla de mí Y de las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a construir Para soñarlo en mi soledad Futura igual, un hombre en su vida Nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé Los diamantes que tú lloraste yo los guardé ¡Bien! 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 ¡Bien soñé! No te quedes todo bien ¡Bien! Y tú vendrías a mí Yo que es así ¿Qué así te queda bien? Me siento tan feliz Estar soñando Sí, sí, ya les hicieron algo. Ya les hicieron eso, sí. Uy, espérame tantito, pásame. Este es un tinglado muy especial. El dilema grande es que estamos en una cabina que no nos corresponde, muy pequeña, estamos todos atorados, pero con una gran felicidad. Estamos reivindicando sin reivindicar, porque nosotros no reivindicamos nada. La música está ahí, los personajes están ahí. Foman parte de esta gran leyenda. Y estos señores, estos muchachos que estamos presentando hoy, son íconos. Son leyendas, Pablo, de una época. Es una forma de vida. Efectivamente, de esa época que estamos nosotros hablando. Y que ellos son de los representantes más valiosos y que están en estos momentos aquí en la cabina de XAV. Pero vamos a escucharlos. Claro que sí son taras, sus voces. Siempre soñé que tú vendrías a mí y hoy que es así. Me siento tan feliz que no estar soñando cuando tú me besas así. Todo mi amor lo tienes tú, mi bien, mi corazón lo tienes tú también. Yo estar soñando cuando tú me besas así. Lalo, Lalo y Ricardo. Ricardo y Lalo, los hermanos Carrión. Una forma de vida, una época. Y además un estilo inconfundible, un repertorio que desde que ellos lo conciben, lo graban, temporadas ellos juntos, después graban por separado, luego se vuelven a reunir. Una carrera extraordinaria la de los hermanos Carrión. Y es el momento en que se modifica la concepción del rock. Tú me decías que los Carrión, junto con otros cantantes de esa música slov, de esa balada lenta, de esa balada rock, están disociados. No, los hermanos Carrión y todos los baladistas de esta época forman parte del rock. Aunque se identifican básicamente los hermanos Carrión con este tipo que es no solo balada, es bolero también de repente. Claro, sí, nosotros comenzamos. Les habla Ricardo Carrión. Buenas tardes en este programa. Por favor, está Lalo. Lalo Carrión, servidor de ustedes. Encantado de estar con ustedes. Aquí vamos a platicarles todas nuestras historias.